La policía bonaerense dio detalles del operativo Torito Blanco, durante el cual detuvieron al yerno de Toti Flores, el precandidato a vicepresidente en la fórmula de Eriza Carrera. La policía bonaerense explicó que en la investigación hay una enorme cantidad de horas de escuchas telefónicas, seguimientos y diversas tareas de inteligencia realizadas desde noviembre de 2014. La operación constó de dos partes, la primera bautizada como Alquimia II, que se concentró en las empresas químicas y farmacéuticas que proveían los precursores, y la segunda, llamada Toro Blanco, por las estatuas de ese animal dentro de las cuales trasladaban la cocaína. En total fueron apresadas 16 personas, entre ellos Roberto Andrés Herrera, esposo de Andrea Vanessa Flores, que es la hija de Toti Flores, el compañero de la fórmula presidencial que este domingo se va a presentar a Iglesias Paz, y que encabeza Elisa Carrió. ¡Gracias!